Bueno, qué privilegio, estamos llegando al fin de año, es emocionante ver cómo el Señor nos ha cuidado, cómo nos ha protegido de los desafíos que pues nos toca vivir en estos tiempos. Y déjame decirle algo, hay palabras muy interesantes que los padres, que los tíos, que los abuelos utilizan frecuentemente cuando hay pequeños en casa. Yo no sé cuántos de ustedes tienen pequeños en casa. ¿Puede levantar su mano los que gozan de esa gran bendición? Bueno, algunos tienen, otros están en el proceso de, ¿verdad Eric? Va a ser emocionante, la verdad que tener pequeños en casa es un milagro de Dios, es una gran bendición. Y hay cosas que usted y yo les tenemos que enseñar, porque saben, a veces los adultos expresamos y decimos, es que los chicos de hoy pasan y no saludan, llegan y ni siquiera dicen con permiso. Y de pronto los adultos nos impacientamos y decimos, cuando muchas veces la actitud de ellos es un reflejo de lo que viven los adultos. Y hay palabras que son importantes que ellos aprendan siendo pequeños. Y esas palabras no nos toman mucho tiempo enseñarlas, es más sencillo que sumar, restar, dividir, multiplicar o enseñar las famosas tablas, ¿verdad? Que pues nos tocó memorizar y aprender para enfrentar algunos de los problemas cotidianos de la vida. Así que esto es algo sencillo, pero los efectos de estas palabras, la secuencia que forma en nuestra mente, en el cerebro de los pequeños, son más poderosos que cualquier algoritmo que aparece en su celular, en su computadora, en sus redes sociales, que lo inclina a usted ver cierta programación, que incluso le trata de definir cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que le apasionan y que de pronto usted, teniendo aún el teléfono no activo, dice usted una palabra y la siguiente vez que usted abre su celular o su computadora, aparece anuncios de lo que usted está hablando, lo que usted estaba hablando. Bueno, estas palabras son más poderosas que cualquier algoritmo que de pronto la tecnología utiliza para vender, para colocar en nuestra mente ciertas tendencias y estas palabras son muy fáciles. Palabras como por favor, lo siento y gracias son palabras sumamente poderosas. Sí, tan poderosas que nos ayudan en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, incluso nuestra forma de expresarnos abre puertas que de pronto en otras circunstancias estarían no sólo cerradas, estarían selladas. Y es que cuando nuestros hijos aprenden a utilizar palabras que edifican, que muestran modales, habla que los padres, los maestros, incluso nosotros en la iglesia nos preocupamos para enseñarles a ellos valores y actitudes que no sólo los muestra ante los demás como buenos ciudadanos, como personas educadas, sino también como buenos cristianos. Estas palabras son fáciles de enseñar, menos complicadas que las matemáticas, aunque dicho sea de paso para algunos, las matemáticas son algo muy hermoso, donde disfrutan y hasta las utilizan como pasatiempo. No le tengan miedo a las matemáticas, porque a veces nos dejamos llevar por la tendencia y le sacamos la vuelta y luego nos damos cuenta que las matemáticas son exactas y no son tan complicadas como a veces nuestros amigos nos hacen sentir que son. Los buenos modales son la manifestación externa de trabajar con nuestros hijos sobre la importancia del respeto, la responsabilidad, la comprensión, la amistad y la generosidad. Esto facilita el crecimiento en la sociedad, en el trabajo y en nuestra convivencia. Pero la pregunta, ¿qué de nosotros los adultos? ¿Qué de papá y mamá? ¿Qué del tío y la tía? ¿Qué de los abuelos? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Hemos desarrollado la capacidad de pedir las cosas con un por favor o estamos dispuestos a expresar el perdón sin tantas complicaciones? Es decir, cuando nos damos cuenta que alguien se equivoca o hizo algo en contra de nosotros y esa persona se aproxima reconociendo su error, ¿nosotros estamos dispuestos a otorgar ese perdón? O incluso como alguien en una ocasión me dijo al pedirle yo una disculpa, la aceptó y me dijo, Francisco, es de valientes pedir perdón. Yo tenía por ahí 22, 23 años, hace unos meses, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Y esas palabras se me quedaron grabadas. Es de valientes pedir perdón. Y es que es importante, es necesario que los cristianos sepan recibir perdón y otorgar perdón. Por eso, eso es algo maravilloso entre los niños, que se pueden pelear entre ellos, todos pueden discutir y a veces, aunque no nos guste, de pronto se dan unos golpes entre ellos y al día siguiente se ven, se abrazan, sonríen y hasta de pronto al pasar los años y en esas reuniones tan extraordinarias como las que hubo, como la que hubo el sábado pasado entre exalumnos de esta institución, hasta se ríen de las cosas que de pronto uno hace cuando es niño o jovencito. Debemos estar siempre dispuestos a otorgar y a recibir el perdón. Y es que decir por favor puede ser sencillo. Esto es un hábito. Por favor, puede ser sencillo. Generalmente lo decimos o lo expresamos cuando recibimos un beneficio. Como lo mencioné, hay que ser muy valientes para pedir perdón o decir lo siento. Porque es el acto de reconocer un error. Muy difícil a veces reconocerlo. Es una realidad. Pero decir gracias o expresar gratitud es algo sublime. Bueno, ¿por qué menciono esto? Hay pasajes en la escritura que nos ayudan a visualizarlo de esa manera. Y hay personas que lo han expresado también en pensamientos. Johannes Garner mencionó, hablar de gratitud es cortés y agradable. Manifestar gratitud es generoso y noble, pero vivir la gratitud es tocar el cielo. Vuelvo a repetirlo, hablar de gratitud es cortés y agradable. Manifestar gratitud es generoso y noble, pero vivir la gratitud es tocar el cielo. Hablar de gratitud, expresar agradecimiento y acción de gracias. Déjenme decirle que nos conecta de inmediato con Dios y su palabra. Y usted dirá, ¿cómo dar gracias en tiempos de dificultad? ¿Cómo dar gracias cuando alguien nos ha lastimado, nos ha humillado, nos ha robado? Pero yo lo pongo del otro lado también, ¿cómo de pronto expresar gratitud cuando nos damos cuenta que nosotros hemos sido los que humillamos, los que lastimamos, incluso los que robamos? ¿Cómo expresarlo? ¿Saben? Expresar gratitud va más allá que una actitud. Agradecer es un producto de Dios, es un milagro. Tener un corazón lleno de gratitud y expresarla es un milagro de Dios. Es el actor del Espíritu Santo en nuestras vidas. La pregunta también puede ser, ¿cómo una persona cambia su actitud, su chip y decide agradecer? ¿Saben? Los que siguen nuestra programación durante la semana, cada jueves en punto de las siete en horario de invierno a las ocho en punto en horario de verano, desde aquí, desde esta plataforma, se produce en esta iglesia el programa Salud 7. El programa Salud 7 es un programa del Departamento de Salud de nuestra iglesia. Y bueno, aquí está Marisol que forma parte de ese equipo, acompañada por su esposo Genaro, que también muchas veces nos ha dado consejo. Otra persona que nos ayuda y que dirige esa parte es el doctor Andrés Ramírez. Y nos habla de todo tipo de enfermedades, vienen invitados de aquí de la región, de Monterrey, y abordan todo tipo de problemas de salud. Y hay una parte que también frecuentemente se habla y se menciona, es la parte emocional. Cómo tener una estabilidad emocional, cómo funcionar bien, cómo perdonar, cómo usted y yo podemos tener una actitud diferente. Y al final del tema siempre hay un espacio donde se aplica de forma práctica lo que el expositor, el médico, nutriólogo, psicólogo, psiquiatra, el que vino a dar el tema, se le hacen algunas preguntas y también el doctor Andrés participa en esa dinámica. Y pues siempre yo hago preguntas básicas, para que pueda uno comprender en el diario vivir sin los conceptos ni definiciones médicas. Y siempre le digo, doctor, cómo puedo cambiar mi actitud, cómo puedo actuar diferente. Por ejemplo, si estoy deprimido, cómo puede hacer clic mi mente para ser diferente, para salir de ese problema. Las emociones afectan cuando nosotros no estamos estables, afectan nuestro diario vivir. Y a veces el rencor, el egoísmo, el miedo, todo eso nos afecta. Y si usted en algún momento lo ha padecido, sabe de lo que estoy hablando. Y yo siempre les pregunto, cómo, cómo sucede, en qué parte del cerebro, dónde hace clic para que nuestra vida se transforme. Y claro, ellos pues nos dan consejos médicos, el psiquiatra nos menciona la importancia de ciertos medicamentos, el psicólogos, el psicólogo nos da ciertos tips para cómo actuar, cómo enfrentar esa situación, la modificación de hábitos, etc. Pero siempre se llega a una parte que usted y yo conocemos. Se enfatiza siempre los ocho remedios naturales. Y una de esas partes tiene que ver con la esperanza en Dios. Es decir, tener una conexión con el cielo a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de nuestra actitud de ayudar al prójimo. Es un concepto que abarca todo nuestro ser. Y siempre es muy interesante cuando los profesionales cristianos llegan y te dicen, es que tienes que orar y tienes que estudiar la Biblia. Tienes que tener un encuentro con Dios. Es por ello que la gratitud es un milagro. Se vive, se experimenta, se expresa cuando tú y yo hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Y pues yo les hago también la pregunta, pero ¿cómo me va a dar a mí ganas de leer la Biblia? Si no tengo ánimo, si quiero estar dentro de mi cuarto con las luces apagadas, con las cortinas cubriendo las ventanas sin que entre un radio de luz, ¿cómo puedo yo empezar a leer la Biblia? Y es muy interesante lo que el doctor Andrés varias veces ha expresado. Bueno, que alguien te lea la Biblia. Y el milagro al conectarnos con la Biblia sucede. Y aquí hay varios pastores sentados, algunos que nos están viendo. Y estoy seguro que ustedes han sido testigos de la transformación de las personas cuando tienen un encuentro con la Biblia. Y es que eso es maravilloso. La palabra de Dios fue dejada para que usted y yo no solo conozcamos a Dios, sino que vivamos su mensaje. La Escritura dice, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ese pasaje maravilloso del capítulo 2, que nos expresa que usted y yo debemos tener una actitud como la de Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo. Y su muerte en la cruz del Calvario, no solo aseguró nuestra vida eterna, nuestra salvación, sino que también aseguró que usted y yo podamos vivir una vida diferente, una vida transformada, una vida con propósito, una vida llena de gratitud. Porque ¿quién no reacciona positivamente a las siguientes palabras que se encuentran tanto en Jeremías capítulo 31, versículo 33 y Hebreos capítulo 10, versículo 16? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué palabras tan especiales, tan maravillosas encontramos en estos dos pasajes de la Escritura? El Señor hará una obra milagrosa en nuestras vidas, colocará su ley en nuestra mente, se tomará el tiempo y la dedicación para escribirla en nuestros corazones. Y al hacer esto, Él dice que será nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Es decir, tenemos identidad, tenemos un destino, tenemos una misión. Así que querido hermano y amigo, cuando vengan los momentos difíciles, que a todos nos llegan, al que está a tu izquierda, delante de ti, atrás de ti, le han llegado momentos difíciles y cuando de pronto parece que no podemos continuar. La obra milagrosa de Dios, el poder de su palabra nos levanta, nos fortalece, nos transforma y nos da seguridad que tenemos un destino con Él, de que tenemos una misión y un propósito al vivir en este mundo. Ese es el pacto que el Señor está dispuesto a hacer con usted y conmigo. La palabra gracias y sus diversos afines como agradecimiento, acción de gracias, gratitud, aparecen más de 150 veces en la Biblia. Y la práctica de la acción de gracias es una expresión de nuestro comportamiento, de nuestro entendimiento, de nuestra decisión de reconocer lo que somos, de los logros obtenidos, de los bienes que administramos, no desde una perspectiva personal, sino como un don, como un regalo de Dios. Y lo que somos es producto de Dios y del esfuerzo de muchísimas personas, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de nuestros profesores, de nuestros amigos, de aquellos mentores que en algún momento de la vida se acercaron a darnos un consejo, o de los compañeros de trabajo, de nuestros empleadores o de nuestros empleados que trabajando como equipo han contribuido a que nosotros hagamos algo en la vida, o tengamos algo en la vida. Pero todo esto lo podemos visualizar de esa manera cuando entendemos que es un regalo de Dios. Así que usted y yo debemos tomar en cuenta las siguientes palabras que una escritora estadounidense de nombre Melody Berry expresó en uno de sus libros. La gratitud abre la plenitud de la vida, convierte lo que tenemos en suficiente y más, convierte la negación en aceptación, caos lo transforma en orden, la confusión la convierte en claridad y puede transformar una comida cotidiana en una fiesta, una casa la puede convertir en hogar y a una persona extraña la puede transformar en un amigo. La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz para hoy y crea una visión para el mañana. Por eso las palabras del Salmo 100, si abren sus Biblias para leerlo, en sus cinco versículos, presenta un mensaje sumamente especial. Cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con qué cosa, con alegría, venir ante su presencia con qué actitud, con regocijo, reconocer que Jehová es que es Dios, Él los hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas, ¿de qué forma? Con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Por qué cosa? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad, dice la Escritura, por todas las generaciones. Ese es nuestro Dios a quien servimos, ese es el que nos creó, el que nos trajo a la existencia, el que nos ha acompañado durante todos los días de nuestra vida, que el que ha estado con nosotros en los momentos más difíciles, el que ha estado con nosotros en los momentos de mayor alegría, ese es nuestro Padre Celestial a quien usted y yo debemos servir con alegría. Y es que cuando usted y yo reconocemos a Dios, mire, sabemos qué nos hizo, que somos su pueblo, que somos sus ovejas, que debemos de actuar con acción de gracias, con alabanza, bendiciendo su nombre, reconociendo su bondad y su misericordia y su eterna verdad. Eso sucede cuando tenemos un encuentro personal con Dios, con su palabra, a través de la oración. Y es que es un milagro, queridos amigos y hermanos, lo que Él hace en nuestras vidas. De pronto, a veces usted y yo nos enfocamos a todo lo negativo. A veces usted y yo no solo nos enfocamos a lo negativo, sino lo expresamos con palabras, con actitud, con acciones. Y lastimamos no solo nuestra forma de vivir, lastimamos a nuestra familia, a las personas más cercanas, a las personas a quien más debemos ayudar, a nuestra cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Creo que usted y yo debemos tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo todos los días. No solo en el sábado, no solo el día miércoles en el culto, todo el día, de mañana, de tarde al mediodía, para que exista una actitud de gratitud a Dios, de alabanza, de reconocimiento a sus bondades. Porque la gratitud nos ayuda a entender la obra de Dios en nuestra vida. Y ¿quién no ha pasado por momentos amargos? Ni en esos momentos difíciles, terribles. El Señor en su amor y su bondad nos muestra que está allí. No solo a través de su palabra, no solo a través de la oración, sino también a través de las personas. Y ese mes, ese año, esos dos años, no sé cuánto ha durado ese trago amargo en sus vidas. No sé, usted sí lo sabe. Bueno, a lo mejor en este momento lo está viviendo y de pronto dice usted, no veo la luz al final del túnel. Todo está oscuro, todo está negro, todo está en tinieblas. Pero sabe, los que hemos transitado por esos valles de dolor, de dificultad, al pasar el tiempo, uno también agradece a Dios porque nos ha hecho comprender o vivir una nueva dimensión de la vida cristiana. Sí, cada dificultad por la que usted atraviesa lo prepara para un mejor servicio y lo ayuda a comprender a las personas que están alrededor de usted. Es por eso que cuando usted y yo entendemos ese concepto, ya no vemos las acciones de los demás, ya no nos concentramos en los errores de los demás, ya no estamos viendo lo que hace o deja de hacer cierta persona. Miramos solo a Jesús porque Él es el único que puede solucionar los problemas de nuestra vida. Es el que nos hace entender que debemos expresar amor y comprensión a los demás. Y en vez de una crítica, en vez de una palabra dura, hay amor, hay entendimiento, hay restauración. La gratitud nos ayuda a ver la obra de Dios en nuestro favor. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17, dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de Dios. La gratitud nos ayuda también a glorificar a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 15, dice por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. La gratitud nos ayuda a entender también la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. no solo debes de dar gracias cuando todo es color de rosa, cuando sobreabunda, cuando hay alegría, en todo momento hay que dar gracias a Dios porque la gratitud no solo nos conecta con el cielo, no solo glorifica a Dios, no solo nos ayuda a entender la voluntad de Dios, la gratitud también nos brinda ese ingrediente necesario en todas las relaciones. Me refiero a la paz. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 7, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que a veces los demás no entienden, no comprenden, no asimilan, pero que usted por esa actitud de gratitud, gratitud a lo bueno, gratitud a los momentos difíciles, gratitud en la mañana, gratitud al mediodía, gratitud en la noche, en todo momento nos ayuda a experimentar esa paz y a entender la que viene de lo alto del cielo. Es Pastor Rafael, Pastor García, el cielo se conecta con usted y conmigo y nos hace sentir que estamos en una atmósfera celestial. Qué maravilloso es eso. Qué alegría poder reconocer que Dios se preocupa por cada una de nuestras necesidades. Y saben, se han hecho estudios acerca de la gratitud. Hay hombres y mujeres que por décadas han estudiado acerca de la gratitud. Uno de ellos es el doctor Emmons que tiene décadas estudiando la gratitud. Tiene libros al respecto, frases de gratitud. Es uno de esos libros. Gracias es el título de otro libro. 21 días de una actitud de gratitud para transformar nuestras vidas. Es otro de los libros que él ha escrito y él menciona en un estudio que realizaron en el 2003. Dice que aquellos que llevaban diarios de gratitud semanalmente y se ejercitaban con más regularidad, informaban menos problemas de salud, se sentían mejor con sus vidas en todos los aspectos y eran más optimistas. Incluso eran más optimistas en relación a los planes a futuro. Eso es lo que hace la gratitud. También menciona que en otro estudio que realizaron que los niños que practican el pensamiento de gratitud tienen actitudes más positivas hacia la escuela y sus familias. Hay mucho que podemos hablar acerca de la gratitud, pero Albert Switzer, misionero médico en África y premio Nobel de la Paz en el año de 1952 lo expresó de la siguiente manera. Lo mejor es dar gracias por todo. Quien ha aprendido esto sabe lo que significa vivir, ha penetrado en todo el misterio de la vida dando gracias por todo. Interesante. Dar gracias por todo. Saben, hace algunos años, poco más de una década, yo era un jovencito, en ese entonces servía como pastor en la iglesia de la Universidad de Navojoa. Pastor, usted conoce ese campo, Enrique también, ¿verdad? Yo no sé si en los tiempos que ustedes han visitado o en el tiempo que viviste allá, Enrique, escuchaste la expresión el estadio héroes de la soya, así le dicen el campo de fútbol los chamacos. Allá se lleva como en la mayoría de las universidades torneo de fútbol, allá tienen una forma muy interesante de enfrentar, también tuviste allá, ¿verdad? Escucho, usted también profe, sabe de lo bonito que es allá también. Bueno, allá para pues ayudar a que los jóvenes y los maestros no sean tan competitivos en el arte del fútbol, allá los equipos de fútbol, allá no existe Real Madrid, Barcelona, no existe América, Chivas, el equipo que usted sea su favorito, ¿verdad? Allá son colores, el azul contra el verde, el rojo, el amarillo, pero yo encontré que con nombres y nombres desatan la misma emoción, ¿verdad? Cuando meten un gol la gente grita, cuando ganan pues se abrazan, cuando pierden pues algunos hasta, no lloran, ¿verdad? Porque nosotros no somos fanáticos del fútbol, ¿verdad? Solamente nos sentimos mal, ¿verdad? Pero dar gracias a Dios en todo, ¿sabe? Un buen día, un domingo de mañana, salí y pues yo había decidido salir de la casa donde vivía, una casa pastoral ahí e ir a Navajo corriendo, son 12, 13 kilómetros más o menos a la entrada de Navajo y dije yo pues voy a ir a correr, era temprano, allá amanece muy temprano, ¿verdad? 5 de la mañana ya hay cuenta que son las 7 de la mañana de aquí, es muy interesante, allá nunca cambia el horario, es lo que recuerdo con mucho agrado, ¿verdad? El único problema era cuando tomabas el avión de allá para acá, ¿verdad? Había dos horas de diferencia o cuando regresabas, cuando regresabas salías de aquí a las 5 y llegabas a las 5 allá, ¿verdad? Cuando salías de allá a las 5 acá llegabas a las 9, pero ¿sabe? Iba yo corriendo y de pronto vi algunos chicos jugando fútbol y algunos de esos chicos eran parte de mi equipo, mi equipo era el equipo rojo, ponía la camisa roja, short blanco y las calcetas rojas, o sea que me podían ver a la distancia sin problema alguno. Bueno, me vieron pasar y me dijeron pastor, véngase a jugar y ustedes saben que el fútbol pues ayuda a convivir y pronto uno dice, bueno los muchachos, ¿cómo los va a dejar uno ahí con la invitación? Yo tenía el propósito de ir a Navajo corriendo, bueno, me quedé allí. Empezamos a jugar pasar unos minutos y de pronto me llega el balón, imagínese usted al pastor Soto con el balón, ¿verdad? Pastor Obed que fue mi compañero de escuela, pues es muy interesante cuando uno agarra el balón, ¿verdad? Visualizan la jugada, tienen ese timing que le dicen saben tocar el balón en el momento, driblar a una persona rápido, Genaro, pues tú también jugabas allá, ¿verdad? Bueno, ustedes saben lo que algunos hacen, bueno, eso yo no lo hacía, por supuesto que yo agarraba el balón y corría con el balón, pero entonces hubo la necesidad de detenerme, me detengo, y hay un defensor detrás de mí y me di la media vuelta, bueno, yo no sé cómo di la media vuelta, yo no sé si el otro jugador puso el pie, levantó el pie, me aventó, no sé, lo siguiente que vino a mi mente es yo volando y cayendo al piso y al caer en la tierra sobre mi codo siento que tronó algo, bueno, eso que tronó fueron dos costillas que con mi propio codo se encontraron y el codo era más fuerte que las costillas, así que me quedo tirado, me quedo tirado y quiero respirar, sentí que me faltaba aire y y ya de cuenta que yo solo tenía la boca abierta, verdad, porque no podía inhalar y un dolor tremendo en mi costado, me quise parar y rápido los muchachos me acostaron, dicen que se me fue el color, verdad, quedo tirado tratando de jalar aire y la única manera que pude empezar a respirar fue en posición fetal, verdad, yo ocho bolitas y respiraba un poco, llegaron los asistentes, verdad, me querían levantar y me ponían a acostar y cada que me levantaban pues se movían las costillas y más dolor me provocaba, finalmente llegó el doctor Ledesma, me suben a una camioneta, una suburban en la parte de atrás y me llevan al hospital a Navajo toman rayos X, dos costillas quebradas, un pulmón pinchado, verdad, me dicen te tienes que quedar y ya ahí en la cama empieza uno a meditar sobre lo sucedido, tal vez alguien podría decir ¿quién fue el que me tumbó? ¿quién fue el que me pateó? ¿quién fue el que me aventó? uno de pronto puede decir ¿quién va a pagar la cuenta? ¿me va a pedir una disculpa? a veces así somos los seres humanos pero lo interesante es que en ningún momento pensé en algo así ¿sabe qué fue lo primero que vino a mi mente? fue una expresión de gratitud porque sabiendo que pertenezco a Dios que Él conoce mi ir y venir que conoce el fin desde el principio que sabe cuáles son mis sueños cuáles son mis debilidades cuáles son los peligros que hay a mi alrededor mi primera expresión fue gratitud diciéndoles Señor muchas gracias Padre te agradezco y la pregunta que vino a mi mente fue Señor al quedarme yo a jugar fútbol al caerme escuche bien ni siquiera dije después de que me tumbaron ¿no? o sea al caerme y quebrarme la costilla ¿de qué me libraste? saben que esa es una de las preguntas que yo tengo para la eternidad preguntarle al Señor Señor tú que ves todo desde el principio ves el final ¿de qué me libraste? ¿de qué me guardaste? ustedes saben lo que se han quebrado un hueso una costilla todo lo que sucede ¿verdad? después pero nunca me quejé siempre la pregunta que venía a mi mente Señor ¿de qué me libraste? gracias lo mejor es dar gracias por todo quien ha aprendido esto sabe lo que significa vivir ha penetrado en todo el misterio de la vida dando gracias por todo Colosenses capítulo 3 versículo 15 al 17 dice lo siguiente y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él decir por favor puede ser sencillo generalmente lo decimos cuando recibimos un beneficio hay que ser muy valientes para decir perdón o lo siento porque es el acto de reconocer un error que a veces es muy difícil reconocerlo pero decir gracias expresar palabras de gratitud es algo sublime porque nos conecta con el cielo al prepararnos para esta parte final del año que en tu corazón reine la gratitud oremos amante y bondadoso Padre gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia que gran privilegio tenemos al ser llamados tus hijos gracias porque en el pasado has estado con nosotros en el presente también y en el futuro avanzamos con esperanza porque vamos tomados de la mano de ti bendice a tu pueblo a los que están cercas a los que están lejos que cada día con gratitud en nuestro corazón reconozcamos que tú eres nuestro Dios y que podamos estar siempre dispuestos a cumplir la misión a la cual nos has llamado porque te lo pedimos todo en los méritos de Jesús nuestro salvador amén